¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, era obligado, ¿no? Había que estar. Entre otras cosas, había que estar porque otro día me preguntaba alguno en el chat que se había jugado en papel y yo ya dije, ya dije que no era bueno, que no era bueno esa euforia que yo veía. O sea, es que es un drama ahora. Esto va a ser un drama. O sea, los psicólogos en Barcelona no van a ver suficientes. Claro, la gente se había venido arriba, se había ilusionado. El primero aquí, pues Xavi, mi hijo y tal, que estaba animado. Encima se pone el partido 0-1 o 1-0. Bueno, pues más cerca que veías la clasificación. Y ha llegado la triste realidad. Llegó la triste realidad. Ha caído el Barça. Ha caído el Atlético de Madrid. Mira que si al Madrid le da por dar pegar la hostia encima de la mesa. No creo, ¿eh? Yo, ves, yo a diferencia de la gente del Barça y yo creo que también del Atlético de Madrid, yo no me hago ilusiones. El favorito es el que es, el City. Pero, oye, es el Madrid. No es la Sarriana de mi pueblo. No es el Boyullos de arriba. Es el Madrid. Entonces, pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero de momento hoy, pues nada, mira, la buena noticia para el Atlético de Madrid es que, y la mala, que son las penas nunca vienen solas, como dicen por ahí, es que el Atlético de Madrid ha certificado y ha asegurado en el día de hoy su clasificación para el Mundial de Clubes del año que viene. Alguien dirá, bueno, ojoder, tampoco es para tanto. Hombre, son 50 kilitos casi de mínimo. Me parece que son 25 por jugar, nada más, y después 25 más por clasificarse para la siguiente, para la primera ronda, o sea, o para la segunda ronda. Bueno, son grupos de cuatro. Malo será que el Atlético de Madrid no logre pasar esa primera fase de clasificación. Entonces, son, pues eso, así, casi sin bajar del autocar, 50 kilos. Entonces, bueno, igual eso no compensa para la afición del Atleti, pero bueno, que piensen en el año que viene que tiene esa posibilidad. Y nada, bueno, hoy habrá sido un día de disgusto para muchos, ya no solo por la eliminación del Barça, sino por caer ante quien ha caído. Ha caído ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, porque si no fuera el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pues dices, bueno, pues... Pero claro, hay mucha gente que estaba frotándose las manos, le cayeron hostias como panes a Luis Enrique después del resultado del partido de ida. Muchos se veían en sí. Se había equivocado en todo. Sí. Se ha quedado buena noche. Se ha quedado buena noche. Se ha quedado buena noche. Oye, mañana. Que sea lo que Dios quiera. O sea, hablaban de semana trágica, que podía ser la semana... Ayer me lo decía a mi amigo David Bernabéu, que me llamaron para el Sport y tal, y que podía ser la semana trágica del Madrid. Bueno, joder, pues... Que en el Madrid, aunque caiga mañana... El fútbol es justo. ...y pierda incluso el domingo, yo creo que, hombre, que la semana no va a ser tan trágica, pase lo que pase ya en los dos partidos que tiene por delante, porque, hombre, la liga... La liga está muy cerca, ¿eh? No veo al Madrid perdido. Vamos, sería... Sería imperdonable. Sería imperdonable. Sí, todo cruz. Por eso digo que... Sorprende, sorprende. No sé, un arbitraje extraño, la verdad. Por no decir otra cosa, pero bastante extraño. ¿Qué arbitraje extraño? Este chico, de verdad. Os decía que, bueno, pues los descerebrados de siempre, pues hoy han querido también tener protagonismo. Insisto, ese tipo de cánticos que incitan al odio, creo que, al ser fuera del campo, yo creo que los que tienen que tomar medidas son los Mossos de Escuadra. O sea, en este caso, o la Policía Nacional, cuando se produce fuera de Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que, si queremos acabar con todo esto, o se empiezan a tomar medidas que hay, es un delito de odio este tipo de insultos, o esto va a ser, pues, va a seguir siendo una selva. Seguirá siendo una selva, ¿no? Mientras alguien no tome... O sea, en este caso, claro, ¿qué pasa? Aquí ha provocado Vinicius también, ha hecho el topoyillo, no sé, venga ya, Siro, Alberto, no sé, venga lo que quieras. O sea, insisto, esto es delito de odio, ¿vale? Y o se toman medidas, nada, no pasa nada, seguimos así. Algunos lo están cantando delante, delante de la cara de los mozos de escuadra. Bueno, pues eso, pues estos son estos energúmenos, estos que no se representan ni ellos mismos. Bueno, nada, gente, que os quiero un montón, que os vamos. Bueno, nada, eso, que gracias a todos, a los que habéis empezado a seguir el canal, a los que os habéis suscrito y a los que habéis estado aguantándonos toda la noche. Adiós. Adiós. Adiós.